Yo no sé qué le pasa a Mariela, que el trabajo ya no le interesa Si la mano le duele a la muela, también nos oído y hasta la cabeza Tiene sus ganitas de bailar, que ella lo que le gusta es parrandear Tiene sus ganitas de bailar Ella lo que le gusta es parrandear Tiene sus ganitas de bailar Ella lo que le gusta es parrandear Tiene sus ganitas de bailar Ella lo que le gusta es parrandear ¡Uy! ¡Uy! ¡Sabor! ¡Con los donados del río!